Pasados varios años entre drogas, alcohol y pandillas, Gerardo empieza a tocar fondo. Sin embargo, esto no sería fácil para él ni para su familia. Yo toco fondo porque en la vida de excesos empiezo a tener consecuencias, consecuencias familiares como lo es el ver a mis padres enfermarse, como la violencia que yo estaba ejerciendo dentro de la casa también ya. Y a los días también asesinaron a un amigo, entonces eso me hizo reflexionar también un poco más hacia dónde iba mi estilo de vida. Sí, él regresó, pero él ya llegó muy, como muy hasta abajo, pues ya. Yo creo que ahí ya empezó a tocar fondo. Me acuerdo que él estaba aquí sentado. Le dijimos, hijo, te amamos mucho y tú eres nuestro hijo amado. Y él, él como que, él dijo, mamá, pues sí, sí necesito ayuda. Y comienzo a pensar las opciones de cambio. Entre ellas fue irme de la ciudad. Y lo mandé con un tío de él, pero pues duró como un año, pero siguió en la misma onda. Puse un taller de electrónica y de reparaciones, lo cual mi papá me había enseñado el oficio. De todos modos, empiezo a drogarme, pero quizás ya está de una manera más tranquila. En pro de un mejor ambiente para Gerardo, sus padres decidieron enviarlo a Jocotepec, un pueblo cercano a Guadalajara. Y aunque ahí no radicó totalmente su adicción, sí vivió experiencias que cimbraron fuertemente su alma. Una de ellas fue enfrentar a siete personas solo, sin la protección de su pandilla, donde sintió que podría haber muerto. Otra muy dura fue el robo de su negocio y afrontar la responsabilidad de responder por cada artículo robado. Y la última fue haber aceptado la invitación a una reunión juvenil cristiana. Yo estaba triste, como te digo, era ya un cansancio de vida y de soledad, y adicciones y todo eso. Y vi a jóvenes brincando y bailando así con todo el gozo que jamás había visto. Y de hecho, pues fue así algo para mí impactante al grado de que yo dije dentro de mí, yo quiero eso que esos jóvenes tienen. O sea, es lo que yo he estado buscando todo este tiempo y yo lo quiero. Entonces empieza un año en el cual hago muchos cambios en mi vida, pero entraron unas situaciones difíciles que me hicieron renegar de Dios y me rebelé nuevamente contra Él. Le dije que si así era, pues que no quería nada con Él. Porque pensé que con Dios era seguirle y va a ser siempre felicidad y todo. Esa experiencia, pues básicamente fue una experiencia también emocional. Agarré mi camioneta, empecé a tomar, empecé a drogarme y me vine por la carretera de Chapala, Guadalajara a buscar amigos, a buscar droga. Choqué ese día como a las 5 de la mañana, no recuerdo qué pasó entre las 11 y las 5 realmente. Gerardo salió ileso de ese accidente. Y es que un par de personas que caminaban por el lugar lo tomaron y le pusieron a la orilla de la carretera. Pero pasados 8 meses aproximadamente, él seguía ensimismado en su carácter y en su impotencia. Pero Dios nunca dejó de inquietar su corazón. Dios nunca dejó como de mostrarme su amor, pero yo no quería, pues estaba como enojado, molesto. Pero ya el hecho de haber caído otra vez a las drogas, pues me deja en esa dificultad de volver a dejarlas. Cuando en esa vez que tuve esa experiencia espiritual con Dios, pues fue de hecho un corte total. Vine a Guadalajara a visitar a mis amigos. En una de esas venidas, pues me quedé como, pues básicamente me identifico así como las personas que iban en la calle. Y caminando pues así nada más y viendo que la gente le gritaban cosas y escuchaba voces. Las cosas, las personas yo los veía como demonios o como personas pues que me iban a hacer el mal. De hecho yo vivía con unos pastores en ese tiempo de ahí de Jocotepec y pues me violenté contra ellos. Una noche me comunicaron que fuera por él porque estaba muy mal. Y fuimos por él y ya estaba como endemoniado. Estaba endemoniado, estaba diciendo cosas muy difíciles. Tuve que engañarlo y empezamos a cantar coritos cristianos para tranquilizarlo. Y lo subí a la camioneta, viajamos, era de noche, estaba lloviendo. Y cuando mi esposo llegó ya le dijo que lo amaba, que él quería ayudarlo, que fuera un centro de rehabilitación y él aceptó. En ese entendimiento me arrepiento y le digo a Dios que lo voy a seguir por fe. Alcance Victoria es un centro de rehabilitación cristiano en el que Gerardo estuvo internado un poco más de un año. Ahí el trato más directo para él fue hacia su carácter, que fue moldeado por la disciplina que ahí se manejaba. Y aunque incómodo al principio, en la medida que su carácter cambiaba, él se iba adaptando al lugar. Hasta que un cambio repentino le movió el piso y lo sacó de su zona de confort, llevándolo a una nueva etapa. Y me empiezo a sentir muy cómodo de estar ahí, en un lugar donde no está en la calle, donde no están los problemas y todo eso. Y Dios me dice que me voy a regresar a mi casa, como al año me dice, pues quiero que te regreses a tu casa. Y yo pues le dije a Dios, no, no, ¿cómo voy a regresar? O sea, yo sabía que en mi casa era la autoridad nuevamente de mi padre y encontrarme con pleitos, con problemas con él. Porque así era mi vida ya los últimos años, fue pleito y problema contra él, ¿no? O sea, entonces en obediencia a Dios decido irme a la casa, pero básicamente como a la semana empiezan nuevamente esos problemas, ¿no? De autoridad contra mi padre y recaigo en las drogas nuevamente. A veces llegaba a la casa muy mal y lo primero que yo hacía era, pues... Pásate, come, descansa y se recuperaba y luego se ponía violento y luego se iba. Otra vuelta. En esa época muy difícil, mi señor, ya empezamos a entender que teníamos que estar de acuerdo y orábamos, empezamos a orar todos en conjunto para estar de acuerdo en las acciones, a seguir, porque veíamos que en la diferencia de opiniones había... no había lucha. Yo sentía que se rebelaba contra la autoridad, todo tipo de autoridad, contra los policías, contra todos y contra mí. De hecho, mi mamá me cuenta que dos, tres veces llegaba y lo quería matar o le decía que lo iba a matar cuando estaba drogado, pues. Y entonces se metió a la cocina y me contó mi señora que decía, madre, quiero golpear a mi padre, quiero golpear a mi padre. Y entonces Vicky empezó a decir, empezó a comentarle algo acerca del espíritu de Dios. Mira, hijo, Dios nos ha dado un espíritu para tener fuerzas y fortalezas para eso y podemos luchar con lo que tenemos. Y en ese momento él dice, sí, madre, sí, madre. Y entonces ella dijo, ¿y puedes golpearlo? Y desde lejos, como un metro o dos metros, le tiró como si le pegara un golpe. Y él, pues, está grandote. Se tambaleó totalmente y se fue hasta atrás. Se metió en una puerta que está ahí y ahí pudo detenerse. Y entonces regresó. Ahí fue el cambio. Ahí fue el cambio absoluto. Yo ya tenía como 15 o 20 días nuevamente en las drogas, quizás un mes. Y en una de esas salidas nuevamente de pleito con mi papá en la casa y que me fue a drogar, mi papá llegó al parque y me pone la mano en el hombro y me dice, pues, quiero hablar contigo. Y recuerdo que aunque estaba en ese estado mental de viajando, esa palabra que nunca había dicho. O sea, yo y mi papá básicamente no habíamos podido platicar nunca bien, jamás. O sea, de una plática así de padre a hijo jamás lo habíamos podido tener. Me doy cuenta ese día que quebranté en mi corazón esas palabras de mi papá, quiero hablar contigo. Y Dios me dice y me muestra que tengo un resentimiento y un odio muy grande contra mi padre. Yo creo en Dios, soy cristiano desde hace 25 años. He estado de misionero, he sido para allá y para acá, por todos lados he andado con muchas personas, muchos pastores y todo. Pero pienso que descuidé a mi hijo por andar en el evangelio y en el momento en que me necesitaba él, yo estuve afuera. Entonces me culpaba un poco, me culpaba un poco, me culpaba un poco, me culpaba un poco. Sí fue un poco duro el hecho de que mi padre no tuviera la capacidad de tener afecto o cariño así muy abiertamente porque pues él desde los dos años fue abandonado. Como seres humanos solemos repetir patrones de conducta. Y en el caso del señor José, papá de Gerardo, era imposible repetir un patrón paternal dado que nunca lo vivió. Pues desde los dos años fue abandonado, llegando a vivir en orfanatos. Las drogas, el alcohol y la cárcel son el historial que podría haberlo descrito años atrás. Pero el conocer de Dios nos llevó a un proceso de verdad, amor y perdón. Sin embargo, eso no sería todo en la vida de esta familia. Me doy cuenta que tengo que perdonarlo y cuando decido perdonarlo fue cuando al final o finalmente fui libre de la drogadicción. Anteriormente todo el proceso de querer cambiar y cualquier problema que me traía el regreso a esto, pues era la misma atadura. O sea, el problema que yo tenía contra mi padre, el odio, el resentimiento de las veces que me golpeó, que me ofendió con sus palabras. Estoy dos, tres meses ya no drogándome después de perdonar a mi padre, pero era una tentación muy fuerte y quería drogarme. Entonces llego al instituto y me abren las puertas del instituto bíblico, hice mi solicitud, me abren las puertas del instituto bíblico y llego aquí. Y empiezo a crecer espiritualmente también. El dejar de drogarse no fue fácil y en este caminar se propuso prepararse para servir a Dios e inició estudios en un instituto bíblico en el que más tarde se graduó. Y de ahí inició una vida ministerial trabajando en una casa hogar en la que por años salió a las calles de Guadalajara trayendo niños necesitados y brindándoles ayuda. A partir de ese momento, una romántica historia de amor comenzaría a escribirse. Lo conocí en 2005. Vine a Guadalajara a vivir y a trabajar. Y empecé a trabajar en un hogar para niños de la calle o en riesgo de la calle. Y ahí pues nos conocimos. Rona ahora es mi esposa. Sí, nos casamos en 2006 y pues los dos tuvimos la misma visión de trabajar con jóvenes, con pandillas y pues nació Jeremy. Pues a los dos años de estar casados, más o menos dos o tres años, comienzo un crecimiento en una parte de mi cuerpo. Pero no le hacía mucho caso. Me había comentado que tenía un dolor en un testículo y yo le dije que fuera a ver al médico y no quiso, le daba vergüenza. Le hicieron una prueba al tumor y dijeron que era maligno. Recuerdo que tenía mucho miedo. Yo sí sentía como un espíritu de muerte. De todos modos, empiezo a drogarme, pero quizás ya está de una manera más tranquila. En pro de un mejor ambiente para Gerardo, sus padres decidieron enviarlo a Jocotepec, un pueblo cercano a Guadalajara. Y aunque ahí no radicó totalmente su adicción, sí vivió experiencias que cimbraron fuertemente su alma. Una de ellas fue enfrentar a siete personas solo, sin la protección de su pandilla, donde sintió que podría haber muerto. Un amigo, entonces eso me hizo reflexionar también un poco más hacia dónde iba mi estilo de vida. Sí, él regresó, pero él ya llegó muy, como muy hasta abajo, pues ya. Yo creo que ahí ya empezó a tocar fondo. Me acuerdo que él estaba aquí sentado. Y le dijimos, hijo, te amamos mucho y tú eres nuestro hijo amado. Y él, él, como que, él dijo, mamá, pues sí, sí necesito ayuda. Y comienzo a pensar las opciones de cambio. Entre ellas fue irme de la ciudad. Y lo mandé con un tío de él, pero pues duró como un año, pero siguió en la misma onda. Puse un taller de electrónica y de reparaciones, lo cual mi papá me había enseñado el oficio. Pasados varios años entre drogas, alcohol y pandillas, Gerardo empieza a tocar fondo. Sin embargo, esto no sería fácil para él ni para su familia. Yo toco fondo porque en la vida de excesos empiezo a tener consecuencias, consecuencias familiares, como lo es el ver a mis padres enfermarse, como la violencia que yo estaba ejerciendo dentro de la casa también ya. Y a los días también asesinaron a una... Otra muy dura fue el robo de su negocio y afrontar la responsabilidad de responder por cada artículo robado. Y la última fue haber aceptado la invitación a una reunión juvenil cristiana. Yo estaba triste, como te digo, era ya un cansancio de vida y de soledad, ¿no? Y adicciones y todo eso. Y vi a jóvenes brincando y bailando así con todo el gozo que jamás había visto. Y de hecho, pues fue así algo para mí impactante. Gracias.